¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Sexy Time, el día de hoy pues regresa uno de sus favoritos en GTA V Vamos de nuevo a recolectar un poco de pechotitos, a ver qué tal nos va Y bueno, nos encontramos buscando estos peyotes que pues ahora sí que te producen una alucinación, ¿no? Como todas las drogas ¡Malditas drogas! ¡Te destruyen! Pero, que bien se siente, ja, ja Y bueno, estoy manejando al de Black Eyed Peas Oye, ¿no? ¿Cómo se siente acá el calambrito? Ay, qué maldita Vamos a ver en qué me transformo el día de hoy ¡Madafuck! Volví a ser una gaviota como en Bob Esponja Oye, hermano, tiene que ser muy mal Ahora me voy a dedicar a cagar a las personas ¡Ja, ja! ¡No! ¡Me estrellé! Míramelo, míralo, idiota, ¿cómo te ves cuando te drogas? ¡Maldito drogadicto! Ay, me morí muy pronto como la gaviota Es que es la gaviota, es que es la gaviota inmensa Ah, no te pases de rost, que ales vas a amanecer asesinado Tú te llevas y no te aguantas A ver, otro peyotito que me encontré, que me dijo mi valedor que este era derruchido Ay, era como se siente acá el calambrito, güey Vamos a ver en qué me transformo ¡Wow, wow, wow! ¡Soy un ciervo! ¡A mí! Un ciervo de Dios Me pusieron el cuerno, ¿no? Mira, soy un ciervo ¿Qué vive en la pradera? Y en las noticias tenemos al ciervo que se escapó Y que fue a la ciudad Tengan cuidado, porque dicen que es peligroso Aquí vemos una toma de cómo está atacando a la gente Al parecer es un virus ¿Cuál los vuelve peligrosos? ¡Tengan cuidado! El gobierno de la Ciudad de México Ya mandó a la policía para que atrapen a este ciervo Es peligroso, lo repito ¡Me atropellaron! ¡Súbala a Facebook! No voy a poder caminar Y todavía dos policías abusando De su autoridad me disparan ¡No! Mataron al ciervo de Dios Mataste a mi relo, cabrón Míralo Míralo, vagabundo Maldito drogadicto Ve a Oceanica ¡Vive sin lugar, sin lugar! A ver esta que está al fondo del mar, güey A ver si me pega más fuerte Porque hoy no desayuné, güey Siento que me va a pasar más tierra ¡Oh, la f...! ¡Sue la raya! ¡No, no lo sé! ¡Va a matar raya! ¡Un pez moneda! ¡Un pez calzón! ¡Qué aburrido es ser este animal! ¡Qué belleza cuando me muevo! ¡Soy precioso! ¡Soy hermoso! ¡Estoy nadando sobre miados! Míralo Maldito drogadicto Ponte a trabajar Hacer algo de provecho Pocas personas son tan inútiles como tú A ver, voy a probar esta que es de la pelirroja A ver si no me pega ¡Ay, esta sí me estaba parando el corazón! ¡Era como un capítulo 10! ¡Ay, con él! Veamos en qué me transformé ¡Soy un lobo! ¡Soy imponente! ¡Soy de esos perros de mascota! ¡De los que están bonitos! ¡De los que quisieras unos, pero preguntas! ¡Sí, claro! ¡Cuesta 20 mil pesos! ¡No, pues no! ¡Mejor una tortuga! ¡Voy! En cuando los animales atacan La exploradora J Estaba viendo El paisaje mientras que era un perro loco ¡La atacó para atrás! ¡Se fue a sus partes! ¡Esto y más! ¡Cuando los animales atacan! ¡Cuatro! Pero vean, acabo de matar a alguien Y todavía sigo caminando como en grego Ahora me quedé con su casa Es mí Si alguien toca voy a salir yo ¡Hola amigos! ¿Puedo ser de su banda? ¿Qué les parece si nos echamos una caguada aquí? Con popote En bolsa ¿No? Les estoy hablando infelices Oye, me gusta tu novia ¡Me la voy a tragar! ¡Ah, maldito! ¡Por la espalda! ¡Súbalo a Facebook! ¡Estaba tratando a los animales! Mira, le estoy mordiendo Pero no lo estoy mordiendo Estoy mordiendo al aire ¡Ayúdenos! Voy sobre de ti, maldito güero Así ya se me fue ¡Oh, por Dios! ¡La policía! Montario, California Un perro se escapa La policía va atrás de él Voy sobre de ti, maldito reguetonero Míralo cómo corren Así sí nos han de ver los perros Que tan imbécilmente corremos Cuando ellos son mucho más rápidos ¡El devoran huevos! ¡Ah, me están disparando! ¡Súbalo a Facebook! ¡Malditos policías racistas! ¡Ah, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Me van a matar! ¡Ya les prometo que no voy a volver a drogarme! ¡Ahora sí ya aprendí la lección, jefa! ¡El deporte es lo de hoy, chavos! ¡El deporte! ¡El BMX! Estoy haciendo ejercicio y me estoy ejercitando ¡Ah, qué divertido es esto! ¡Las vidas sin drogas! ¡Ay, qué imbécil! ¡Pero no importa! ¡Porque ya no me drogo! ¡Y ahora soy más feliz! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde quedó mi bici? ¡No la encuentro! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Oh, por Dios! ¿Qué es eso? Lo probaré solamente poquito ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡Me volví a drogar! ¡Oh, por Dios! ¡Soy un puerco! Los cerdos no pueden ver el cielo ¿Qué? ¡Miren! ¡Cómo corro! ¡Me van a hacer carnitas! Soy un cerdo, soy un cerdo Buenas tardes, soy Ben, el puerquito valiente ¿Me recuerdan? ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡Pero ahora soy un asesino, malditos! Cuando los animales poseídos por el diablo atacan ¡Cuatro! Pero el hecho de que sea un puerco No quiere decir que no haga ejercicio ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Soy torpe! ¡Me falta condición! ¡Quiero ser como Tony Hawk, maní! ¡No puedes, hijo! ¡Eres un puerco! ¡No puedes ser como Tony Hawk! ¡Claro que sí! ¡Si entre no puedo ser como yo quiera, mami! Un puerco se escapa de la ciudad y está atacando gente Tengan cuidado si ven un cerdo Es peligroso Está enojado Todo esto más Cuando los animales poseídos por el diablo atacan ¡Siete! ¡No puede ser! ¡Se armó la balacera! ¡Me tos me quieren hacer! ¡Un carni! ¡Sí! ¡Ha muerto Baito el puerquito valiente! Parece que ya no va a haber tercera película Es tan solo un puerco. Y bueno amigos, este fue el Sexy Time el día de hoy aquí en nuestro segundo canal Luisito Kingdom. Muchísimas gracias por comentar y recomendar el canal. Nos estamos viendo pronto y recuerden pongan en los comentarios que quieren que nos vemos. Cuídense mucho. Ya estoy como pene, yo no tengo puerco. Ya estoy como pene.